bienvenidos al vídeo y bueno salió más información de diferentes cosas que van a llegar en diferentes regiones así que vamos a comenzar con respecto a la actualización gente hasta el momento no salió nada solamente la semana pasada salió la nueva arma que les mostré creo que era m24 lo de la colaboración con anita lo de la colaboración con irina y nada más o sea eso es lo que hasta el momento salió de la próxima actualización y no salió nada el día de hoy tampoco con respecto a eso pero bueno obviamente más adelante van a empezar a salir esas cosas y lo van a tener en este canal lo que se dio a conocer el día de hoy son regresos de diferentes objetos en diferentes regiones por ejemplo regresó la mp40 cobra en pakistán ahí lo estará apareciendo en pantalla la imagen que se dio a conocer para promocionar el regreso de la mp40 cobra en este caso en la región de pakistán esta mp40 cobra no creo que regrese pronto a nuestras regiones norte sur y estados unidos por el hecho de que ya regresó todo lo que tiene que ver con cobra ya regresó no solamente el mp40 sino que también la skin legendaria y demás objetos que tiene que ver con con lo de cobra o sea los puños también regresaron y todo eso entonces ahí está el regreso de la mp40 cobra en pakistán debe también otra arma evolutiva regresó en otra región y es la xm 8 va no regresó no va a regresar porque regresará el 5 de mayo ahí le va a estar apareciendo en pantalla el vídeo en lo que sí estamos viendo que están regresando armas evolutivas en este caso ahí está la xm 8 para el 5 de mayo en bangladesh la xm 8 evolutiva está regresando en bangladesh lo que sí la el arma evolutiva que debería regresar para norte sur y estados unidos sería la m10 14 porque porque la ponen por orden de llegada por ejemplo la primera arma evolutiva de free fire fue la ak 47 en la cual fue la primera en regresar después la scar fue la segunda arma evolutiva y la segunda en regresar fue la scar después la mp40 y la tercera en regresar fue la mp40 cobra entonces como que la están poniendo en orden de llegada la que sería la siguiente ahora debería ser la m10 14 en regresar entonces habrá que ver en qué momento va a regresar que va a regresar para mí está segurísimo porque lo están haciendo así de la manera que le dije yo lo están haciendo de esa manera y habrá que ver entonces en qué momento regresará lo de la m10 bueno el martes tenemos la agenda semanal habrá que ver si está ahí o no o más adelante capaz tengamos que esperar un poquito más así que la noticia es que están regresando armas evolutivas en diferentes regiones y la que debería regresar acá sería la m10 14 habrá que ver cuando la pondrá free fire luego también regresa menos es más el evento de diamantes menos es más le va a estar apareciendo ahí en pantalla la imagen que se dio a conocer en este caso es en la región de la india en la india va a estar regresando el evento menos es más que la verdad sirve muchísimo lo que sí es como el bonus misterioso que llegó el día de ayer que solamente recargando desde dentro del juego o sea es recargando desde dentro del juego hay muy poco método de pago esta tarjeta de crédito débito y también la tarjeta de play store o sea no no hay muchos métodos de pago en este caso como puede haber en pago store cuando llega una recarga doble esto de menos es más va a estar regresando el 4 de mayo el 4 de mayo en la india estará el evento menos es más evento de diamantes así que eso es lo que tiene que ver con regreso mp40 cobra en pakistán xm 8 en bangladesh y el evento menos es más el 4 de mayo en la india eso es lo único que se dio a conocer hasta el día de hoy la verdad yo entré para ver si había información para norte sur y estado unido pero no había nada solamente esto sobre el regreso de bueno lo que le conté luego también les quiero hablar gente sobre la agenda semanal y he buscado en el en youtube he buscado agenda semanal y puse fecha de carga puse fecha de carga la cantidad de agendas falsas que se están dando a conocer es impresionante le aviso gente para los que creen que la agenda sale en los domingos el sábado lunes le aviso gente que la agenda semanales para norte sur y estado unido oficiales llegan los días martes todos los martes sale hace muchísimo tiempo es así hace muchísimo tiempo salen todos los martes pero aún así hasta día de hoy hay gente que le sigue creyendo a los que suben vídeo falso para tener visita porque he visto que el día de hoy subieron muchas agendas semanales bueno ayer también muchas agendas semanales falsas donde ponen el criminal verde y donde ponen la barba del viejo le aviso gente que al criminal verde y a la barba del viejo la vienen poniendo en la última no sé 3 4 semanas o sea en la última 3 4 5 semanas en la agenda falsa que suben mucha gente ponen el criminal verde y la barba del viejo y hasta el día de hoy no llegó ni el criminal verde ni la barba del viejo o sea tremenda mentira y aún así hay gente que le sigue creyendo luego también gente les quería decir de que mañana llega el vídeo del hidro el hidro es un vídeo que suben cada lunes free fire oficial en donde adelantan eventos que van a llegar en la agenda de los martes lo que si el hidro de la semana pasada estuvo todo mal se equivocaron en todo no sé qué pasó que se equivocaron en todo porque porque dijeron que el pasa élite iba a llegar un día miércoles en una ruleta mágica y llegó un día martes de sorpresa en una ruleta de la suerte luego también dijeron que la torre de monstruos iba a ser una torre del rey y terminó siendo torre de token luego también dijeron que iba a llegar el emote de la silla voladora de triple a el emote de la silla voladora no llegó toda la gente se está preguntando cuándo va a llegar la silla voladora entonces en la en el hidro de la semana pasada se equivocaron en todo lo evento o sea en todo lo que dijeron se equivocaron en todo en absolutamente todo habrá que ver si mañana en el vídeo del hidro que suban habrá que ver si se equivocan o si ahora lo van a subir bien digamos que que digan bien las cosas digamos porque bueno mañana estará saliendo el hidro donde adelantan cosas de la agenda del martes así que estén atentos porque yo mañana voy a estar subiendo lo que den a conocer en el hidro entonces atento a este canal porque apenas salga el hidro ahí nomás yo grabo y lo subo así que muy atento porque podemos tener sorpresa la verdad no no sabemos o sea yo no sé que puede llegar a venir en la agenda del martes porque no no hay ninguna no hay ninguna info la verdad entonces habrá que ver lo que sí habrá a ver quiero ver cuando se va a ver la oro royal le queda 24 días va a ser cuando llegue la actualización diamante royal 25 no no va a estar esto no lo que puede llegar a estar 9 días ojo bueno creo que coincide creo que la incubadora siguiente va a estar en la agenda semanal me parece que la siguiente agenda en la siguiente agenda va a estar la siguiente incubadora porque le quedan 9 días y falta todavía para el martes así que lo más seguro es que el el martes en la agenda esté la próxima incubadora así que estén atentos también y les repito cada martes sale la agenda semanal oficial no le crean a los mentirosos así bueno gente esto es todo espero que les haya gustado el vídeo se supe dejar tu like compartir y suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones estoy haciendo directo todos los días 10 y 30 pm hora mexicana 12 y 30 am hora argentina en instagram siempre subo una historia con el horario de varios países por ahí me pueden seguir link de mis redes sociales en la descripción a la noche vamos a estar con la nueva ruleta mágica y también vamos a estar con el evento de recarga del mp5 evolutiva así que estén atentos porque los lo voy a estar mostrando yo apenas empiece en el directo va a estar llegando todo lo nuevo así que lo espero todo y muchas gracias a los que siempre hacen el aguante las mencionas para un miembro del canal son john gamer alejo youtube 36 sebastián arteaga tobía lima sebastián sobre todo loco antori rodri javier pc mati andré godoy vicentex den fire lautaro carlos cabrela luis riva isaia skin bautimania y bp mauri si quieres comprar tu membresía le tiene que dar clic al botón unirse botón que aparece mi canal azul o no sé cómo le aparece dependiendo del celular o en la descripción dice compra tu membresía junto a un link para poder dar clic a ese link muchas gracias a todos los que forman parte de los miembros del canal y bueno estén atentos a este canal que se vienen noticias importantísimas de actualizaciones colaboraciones agendas etcétera muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo